Música Voy a entonar unos versos pa' recordar a un amigo Cosme Audelio fue su nombre por su familia querido Sánchez Aguilar que fueron de sus dos apelativos Música Descanse en paz Cosme Audelio lo digo sinceramente Música Lo va a extrañar su familia era un hombre muy alegre Su esposa también sus hijos se acordarán diariamente Música El día 4 de mayo que nunca van a olvidar Música Su mujer también sus hijos ese día tan fatal Él se encontraba dormido ya no pudo despertar Así lo quiso el destino con derrame cerebral Música Inconsciente lo llevaron muy rápido al hospital Música No pudieron hacer nada Él se encontraba muy mal 11, 20 de la noche Mayo este fue su final Música Todo pasó de repente Todo marchaba muy bien Música Él se persinó tres veces Antes de él fallecer Como que ella presentía No lo volverían a ver Música Dejo sus últimas palabras Para su esposa querida Música Que siempre la iba a amar Y también a su familia Y en unos pocos momentos Ella quedaba sin vida Música Víctor, Rocio y María Esther Ellos tres eran sus hijos Música Música Y para ellos no ha muerto Tienen recuerdos bonitos Dentro de su corazón Él siempre va a seguir vivo Música Música Veintisiete de septiembre Del año cincuenta y siete Música Música Fue la fecha en que naciste Y el seis de mayo tu muerte Del año dos mil veintiuno Te fuiste ya para siempre Música Música Ya con esta me despido Música Ya me voy a retirar Música Aquí se acaban los versos Los que hice pa' recordar Al señor Don Colmeauderio Sánchez también Aguilar Música 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 Música